Pues mis amigos chismetokers, estos dos ahora están haciendo el show de Doña Rosa porque ella está enferma. ¿Y qué creen? Cuando estaban comiendo pues estaban platicando, ¿verdad? Y ahí le estaba diciendo que la birria que hicieron ayer, porque ayer hicieron un video de una birria, y supuestamente que había quedado muy buenísima. Y a Don Pedro se le ocurre la gran idea de decirle a la hermana de Doña Rosa que si le podría dar un platito envuelto, tapado, para llevárselo a Lupillo Rivera. ¿Y qué creen que contestó Doña Rosa? Bueno, aparte que dijo algo más que no se escuchó, pero dijo que no, que no le podía dar nada. ¿Y Don Pedro Rivera y Juan se rieron? Juan Rivera se vio que le agradó lo que dijo su mamá, pero Don Pedro se vio que se aguitó. Incluso este se rió poquito y ya después se agachó y dijo que Lupillo, no me acuerdo cómo dijo, pero que Lupillo era así como grande. Y dice, por eso estamos así, porque la familia separada, porque no nos podemos llevar y nos echamos indirectas. Algo así dijo, pero pues es lo que quiso dar a entender. ¿Cómo ven a Doña Rosa? O sea, todavía está enferma y todavía se queja de que su hijo no le habla y de todos modos se la pasa criticándolo. ¿Por qué no acepta que su hijo, Lupillo, es diferente, que no va a ser cristiano, que él tiene otro estilo de vida? A los hijos hay que quererlos como son y aceptarlos y luego se queja de que no la busca. Por eso no la busca. En mi opinión personal, si mi madre fuera así, yo no la buscara. ¿Para qué? Nomás para que esté haciendo problemas y quejándose. Pero bueno, Doña Rosa, ahí usted verá. Si usted piensa que está haciendo bien, siga haciendo eso. Pero Don Pedro definitivamente sí se aguitó. Se le pudo ver que siguió el show. Trató de cambiar la conversación. Incluso Juan lo notó y trató de cambiar la conversación diciendo que este Lupillo estaba componiendo unos boleros, pero que a él le gustaba más que cuando cantaba corridos. Y ya Don Pedro cambió también la conversación y le dijo, bueno, tal vez, dice, a ver cómo le va, porque pues él tiene la voz regia. Y ahí quedó la conversación y se fueron a otra cosa. Pero ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Ustedes creen que Doña Rosa está haciendo bien al decirle a su hijo así cosas indirectas delante de las cámaras? Y luego, ¿por qué los critican? Y luego se enojan, pero uno los critica por sus propias palabras. Ellos mismos se exponen y ellos mismos dicen. Y lo peor de todo es que ni está en las cámaras. Está sentada de seguro ya en su sillón porque está enferma según ella. Pero pues no tan enferma porque se tomó el tiempo de decir que no le podía dar un platito de birria a su hijo. ¿Cómo ven ustedes? Ay, no, mis chisme talkers.